Bienvenidos nuevamente a Orígenes, este programa del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, en el cual buscamos dar a conocer a los colombianos y las colombianas que se encuentran alrededor del mundo, en diferentes países y en diferentes instituciones, haciendo ciencia, haciendo astrofísica, astronomía y obviamente todo lo relacionado con las ciencias del espacio. Hoy tengo el placer y el honor de presentarles a ustedes, ojalá que muchos de ustedes ya la conozcan, a una maravillosa astrónoma colombiana que ya lleva varios añitos por fuera del país y que se dedica a lo que yo me dedico también y hago y por eso para mí es, digamos, un honor presentar hoy en Orígenes a Diana Valencia. Diana, bienvenida a Orígenes y es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de conversar con ustedes hoy. Bueno, Diana, este programa busca precisamente conocer un poco más de la persona, del colombiano que está por fuera del mundo haciendo cosas importantes en ciencia, porque hay que decir que Diana en ciencias planetarias es reconocida a nivel mundial y entonces pues yo quisiera que nos contaras un poquito de tu historia. Tú, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste en Colombia? Yo nací en Bogotá y yo hice mi, pues mi colegio allá y comencé a hacer mi pregrado en la Universidad de los Andes, pero mi familia inmigró o emigró a Canadá cuando yo estaba en la mitad de mi carrera. Yo, de hecho, comencé estudiando física, pero yo dije, no, allá en Colombia las posibilidades como física son muy reducidas, entonces de pronto voy a hacer también economía, entonces estaba haciendo doble programa con economía, pero cuando nos mudamos a la universidad, nos mudamos a Canadá, yo apliqué a la Universidad de Toronto, era más difícil hacer aquí doble programa. Yo hice un curso de economía, teoría de juegos y mucha, pero la verdad mi pasión estaba en física, entonces simplemente terminé mi carrera de física en la Universidad de Toronto. Tuve un excelente profesor que me presentó la idea de hacer investigación, Jerry Mitrovica se llama, y él fue el que me convenció que aplicara al doctorado con él y comencé a hacer mi, aquí en la Universidad de Toronto se hace primero una maestría antes de hacer el doctorado, entonces yo comencé mi maestría en geofísica con él y él fue el que de nuevo me incentivó a que aplicara a las grandes universidades y entonces apliqué a varias universidades en Estados Unidos y terminé decidiéndome por Harvard, de las que me aceptaron. y allá me di cuenta que lo mío eran las ciencias planetarias y así, esa fue mi carrera y ahí comenzó este viaje volviendo, porque yo me fui hacia la Tierra y volviendo como a astronomía y a los planetas. Y precisamente yo creo que nos conocimos justamente cuando tú estabas terminando tu doctorado, ya habías terminado tu doctorado en Harvard. No, lo estaba terminando, nos conocimos cuando lo estaba terminando, sí. Exacto, sí, porque nosotros, pues, yo estaba empezando mi doctorado en la Universidad de Antioquia, empecé a trabajar con Jorge y justamente nos dio por empezar a trabajar en supertierras y en campos magnéticos en supertierras, así que todo que ver con el trabajo que tú estabas haciendo. Bueno, pero tú eres bogotana, ¿en dónde estudiaste en Bogotá, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba tu colegio en Bogotá? Mi colegio, el Colegio San Jorge de Inglaterra. Ah. Sí, que es de los colegios, o sea, ya con todas las traductoras que yo tengo, fue un buen colegio para mí. Yo no creo que sea, no creo que todos los colegios sean buenos para cualquier persona, pero para mí ese fue un buen colegio que me, de las enseñanzas que me dejó, es que uno tiene que tener estándares altos, que uno tiene que… Pensar en grande. Pensar en grande, sí, que labrarse su camino. Y no necesariamente todos mis compañeros siguieron lo mismo, o sea, no estoy diciendo que un colegio es la maravilla y el otro no, sino que para mí, por lo menos en mi experiencia, lo que fue, fue un colegio en lo que pude hacer muchas cosas. Entonces yo estaba, tenían unos grupos de, se llamaban las casas, en los que competí, entonces yo llegué a ser capitana de una casa, entonces teníamos que competir en poesía y en arte y en todo, o sea, en todo lo que se imaginara. Y en el ratito, ese tipo de cosas. Y eso me pareció que fueron las cosas más positivas que me aportó, porque cuando uno se desarrolla en un campo, realmente eso se riega por otros. Entonces si a uno le gustan mucho las matemáticas y solamente se centra en eso, creo yo que pierde y que gana más bien uno si lo combina con otras cosas, con arte, con… o sea, la mente, yo creo que la curiosidad humana es tan amplia y alimentar eso ayuda en todos los campos. Excelente. Bueno, Diana, entonces el de San Jorge de Inglaterra, en Bogotá, entraste a los Andes, pero siempre pensaste en física o habías pensado en astronomía, ¿tú te habías imaginado alguna vez terminar siendo científica planetaria? Para nada, todo el mundo cree que los astrónomos éramos desde chiquitos mirando el cielo, mirando las estrellas y pues el cielo es hermoso y yo lo miraba, pero nunca con la idea de que yo iba a estudiar eso. De hecho, a mi hermano fue el que le regalaron un telescopio, a mí no me regalaron ningún telescopio de nada. Y yo, toda mi familia habían sido ingenieros, entonces llegó el momento de yo decidir que iba a estudiar, entonces yo me quería revelar, entonces yo me quería ir por las humanidades y las ciencias sociales, entonces pensé en ser historiadora, pensé en hacer ciencia política, pensé, o sea, en todo, excepto como las ciencias duras. Pero de todos modos, mi pasión siempre ha sido las matemáticas. A mí las matemáticas, hay algo tan lindo de las matemáticas que me, eso lo estaba explicando el otro día a mi esposo, que como que me cosquillea el cerebro exactamente donde me gusta. No sé por qué, pero me gusta mucho. Endorfinas. Sí, 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 hay algo que me gusta, entonces yo tomé cálculo en la universidad y en los primeros años, y eso me permitió seguir con el pregrado de física, porque para tomar física uno tocaba tomar cálculo antes, entonces no estaba atrasada. Y después caí en cuenta que sí, que lo mío eran las ciencias exactas. Y hay algo muy bonito que me gustan las ciencias exactas, perdóname, ya que me muevo esto, se mueve. Es que no depende de quién las trate, es objetivo, lo más objetivo que se pueda. Entonces cualquier persona puede contribuir, están ahí para descubrir, y eso me gusta mucho, me parece que nos unifica de cierta manera, nos pone en un mismo nivel para jugar. Claro, hay desigualdades por otros lados, no crean que no, pero por lo menos el hecho de que no dependa de cómo uno lo diga, de quién lo diga, de quién lo piense, me parece que eso me atrae mucho. O sea, en principio uno pensaría que las ciencias exactas son muy democráticas, en el sentido de que no dependen de la opinión personal de alguien, ¿cierto? O sea, las leyes de naturaleza son leyes por sí mismas, y no hay un carácter, digamos, individual o personal en eso, pero efectivamente tú lo dices, no necesariamente esa democracia, digamos, signifique que, por ejemplo, la participación de género sea la correcta y sea equitativa. Tú que eres mujer científica, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esa participación de la mujer en un área como la astrofísica y las ciencias planetarias, en las que, por ejemplo, tú eres una figura mundial en supertierras, por así decirlo, pero ¿cómo ves eso para las chicas que están siguiendo una carrera de ciencias? Sí, gracias por la pregunta. Es algo que yo reflexiono mucho porque me atañe, precisamente por lo que tú dices, soy mujer y me pongo a pensar cómo esto me ha afectado, y lo que me he dado cuenta es que ahora me estoy dando cuenta de cómo me afectó antes y yo no tenía ni idea. Yo siempre estuve en un campo, dominaba por hombres, todos mis compañeros eran hombres y yo era mujer, y eso no era lo que me, digamos, eso no... Estaba, pues, ¿no percibías que hubiera algo raro ahí? No, yo sí lo percibía, pero no me sentía como pez fuera del agua, no. O sea, a mí me gustaba, a mí me gustaba eso y yo no soy tímida, entonces yo me abría campo, yo tomaba espacio. Pero todos mis profesores fueron hombres. No tuve ni una sola mujer profesora, ni siquiera en el doctorado. Increíble. No tuve ninguna mujer profesora que me dictó ninguna clase. Me acuerdo que en los Andes estaba una profesora aldona de física y nunca me tocó, y qué lástima porque ahora creo que ella tenía una pedagogía muy interesante y me hubiera gustado como vivir eso de primera mano. Pero nunca, nunca tuve, y lo que eso ahora me doy cuenta es que crea un tipo de narrativa de cómo es que uno tiene que ser científico. Sí, de pronto un punto un poco sesgado y poco objetivo desde el punto de vista del género, pues, obviamente, otra vez, aquí no vale la opinión personal acerca de la narrativa general, pero vale la posición y el método y la forma en que se hace. Y qué tanto, qué tanto te toman en serio y qué tanto toman tus preguntas en serio. O sea, yo tuve, yo tuve maravillosos profesores, hombres que me apoyaron y otros que de pronto de manera muy inconsciente no lo hicieron. Yo tuve un profesor que éramos tres mujeres acá en la Universidad de Toronto, en un, éramos como 30 en total, tres mujeres, las tres renunciamos a astronomía. Yo, de hecho, me gradué de física, yo estaba pensando en hacer física de astronomía, que es un, es un, un grado de astronomía, y yo dije, me salgo de esto. ¿Por qué? No era que nos dijera nada feo de frente. Eso, eso fue lo que le tocó a mi mamá. A mi mamá, en esas generaciones, fueron las que les dijeron de frente, váyase a la casa que está aquí. Ustedes no sirven para esto. Ustedes no deben estar aquí. Exactamente. Lo que me tocó a mí fue mucho más insidioso y de cierta manera difícil de, de, de abordar y de corregir porque está más ahí como en el área. No era directo, era una cosa ahí escondida, bajo, bajo la mesa, que es, que es peor todavía, pues porque. Es, 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 o sea, es más, se, se, se presta para que la gente no le crea a uno. Se presta para que uno mismo ni siquiera se dé cuenta. Entonces, yo me acuerdo que yo levantaba la mano y le preguntaba a todo el mundo y a mí siempre de última. Nunca te veía. No me veía. Y cuando me respondía, no me miraba a mí. Miraba a un hombre. O sea, no me, a las niñas nunca nos miraba, nunca nos determinaba. Si, si nos hacía una pregunta y alguien quería tener una respuesta, nunca nos escojó la mano. O sea, uno dice, pues no, eso no es grave. Pero el problema es que todo eso se va acumulando. Sí lo es, y se vuelve normal. Ese es el problema. Y es muy fácil. Yo me he dado cuenta que en el mundo es muy fácil uno sentirse rechazado y mucho más difícil sentirse uno bienvenido. Entonces, el esfuerzo tiene que ser hacer sentir a la gente bienvenida porque es muy fácil que la gente misma diga, no, 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 prefiero no, porque es que aquí no, no, no me tratan bien o no me siento bien. Bueno, o sea, me gusta lo que hago, pero ¿a qué precio? Hay gente que le ha tocado una discriminación mucho más dura que lo que me ha tocado a mí. Bueno, Diana, volvamos, digamos, a los orígenes, a la cotidianidad de tu casa. Tu familia, pues, se fue a Canadá, pero me imagino que tienes familia en Colombia, has vuelto a Colombia regularmente. ¿Qué extrañas de Colombia? La comida, ¿cómo te va con la comida, por ejemplo? Yo soy una persona que soy muy nostálgica en el sentido, a mí me gustan mucho mis raíces, yo quiero mucho mis raíces y yo, ante nada, soy colombiana. Claro, yo soy una colombiana muy rara porque yo cuando voy allá tampoco es que encajo, porque he vivido mucho tiempo. Pero yo quiero mucho Colombia y cada oportunidad que tengo voy. Yo tengo mis tías que las quiero mucho y alguna familia extendida. Mis padres emigraron, como les expliqué, también han venido primos, otros se fueron a Australia, o sea, lastimosamente en el país. Hemos pasado por épocas donde la gente, está ese empujón para uno decir, ya, nos salimos de acá. Nos salimos de aquí. Y es un buen caso de mi familia. Pero yo quiero mucho mis tías allá y siempre tengo pensado en cómo devolverle a ese país que de cierta manera me dio mucho, de pronto no directamente, pero de manera indirecta me dio mucho, cómo le puedo devolver, sobre todo porque allá sí que se necesita. O sea, Canadá es un país al que quiero muchísimo. Me ha ofrecido unas cantidades enormes de oportunidades, de tranquilidad, etcétera, cosas que uno no puede pagar. Pero aquí la gente, eso hablaba con mi papá hace poco, aquí la gente, por más de que esté en la espantosa, porque hay gente que está de malas acá, aquí la gente tiene con qué comer y tiene dónde dormir, porque el gobierno se encarga de eso. En Colombia no, en Colombia es grave. En Colombia realmente es grave y yo me gané la lotería que nací en la familia en que nací, que tuvieron los recursos que tuvieron, que me pudieron mandar al colegio, que me mandaron, etcétera, etcétera. Y realmente eso yo no me lo gané. Que mis papás hubieran tenido esos medios, eso fueron ellos. Entonces, tanto talento en Colombia y tanto potencial, yo quisiera ayudar en la medida que pueda en dar esa esperanza, en que hay tantas cosas que uno puede hacer que yo sé que uno estando allá no lo ve, uno está peleándose el día a día. Entonces, ¿cómo levantamos la cabeza? Y para levantar la cabeza tenemos que permitir que la gente no esté pensando en cómo, cómo mañana. Entonces, hay que alivianar eso, pero inclusive la gente que no tiene eso, ¿cómo levantamos la cabeza para pensar a largo plazo? ¿Qué tengo que hacer para realmente tomarme el mundo con las manos? Pues ojalá y es importante porque estas entrevistas las ven muchos de nuestros estudiantes, muchas de nuestras estudiantes, que además son estudiantes de una universidad pública como la Universidad de Antioquia, que no todos a veces perciben precisamente las oportunidades de pronto y que muchos están pensando en cómo vamos a resolver el día a día. Y, pero hay que seguir adelante y hay que, como tú dices, pensar en grande. Diana, ahorita estás en Toronto. ¿Qué estás haciendo actualmente? O sea, ¿cuál es tu lugar en este momento en el mundo? De hecho, estoy a hora y media al norte de Toronto porque con la pandemia decidimos con mi esposo comprar una casita en un lugar donde hay menos... En las afueras. En las afueras, haz de cuenta, como una finquita. Entonces, estamos acá y fue una de las mejores decisiones porque a mí me encanta la naturaleza. Entonces, poder salir y tomar aire ha sido maravilloso. Entonces, mis días las paso entre... O sea, yo ya... Hoy sí, mejor dicho, yo sí que de ahora tengo todos los sombreros diferentes, como dicen en inglés. O sea, yo les enseño a mis hijos lo que llaman homeschooling. Yo les doy clases a mis hijos. Aunque ellos estén en clases virtuales, la verdad, eso está muy poquito porque son muy chiquitos todavía. Entonces, lo que pueden aprender es muy poquito. Entonces, yo me encargaba de enseñarles. Ya ha sido súper lindo. Yo sigo con mi grupo de investigación. Entonces, tengo mis... Tengo cuatro estudiantes de doctorado en este momento haciendo cosas diversas en ciencias planetarias donde nos reunimos. Sigo con eso. Estoy dictando un curso de exoplanetas, de hecho, a los estudiantes de doctorado. Y eso que en otoño pasado dicté un curso a los de pregrado y casi no llego a la meta. Eso sí, casi que no sobrevivo porque era un curso nuevo con videos nuevos. O sea, yo nunca había hecho un video en mi vida y me tocó aprender a editarlo, a ponerle mensajes, a... No, o sea, a mí es como que me lanzaron al ruedo y a ver cómo me defendía. Por eso tú me hablas de Jorge Zuluaga haciendo sus TikToks y yo me le quito el sombrero a toda la gente que hace videos porque eso para mí fue... No lo he dicho, me sacaron canas. Pero después de eso, este semestre lo tengo más suave porque es solamente la clase de doctorado. Con mi investigación, estoy muy contenta con un proyecto que ya lo estoy escribiendo para publicar. Me he metido también con observaciones. Tengo unas colaboraciones súper interesantes con un amigo, un colega en Inglaterra que también se metió a hacer observaciones. Entonces hemos hecho algunas propuestas para observar entonces copios. Eso como la parte de mi trabajo, también he tenido una carga, el servicio es que a uno le tienen que preguntar con anticipación porque entonces uno con anticipación cree que tiene tiempo y uno dice que sí. Porque yo me comprometí a estas cosas hace un año, entonces yo dije que sí. Pero ya ahoritica que me tocó, yo dije, Dios mío, ¿yo por qué dije que sí? Pero la verdad es que fueron importantes porque de esa manera es como también le devuelvo a la comunidad de astronomía y a mi comunidad en el departamento por ser parte de ello. Y lo que les estaba diciendo de todos los diferentes sombreros, hoy estuve cortando pelo. Hoy le corté pelo a todo el mundo en mi casa. Yo fui la peluquera. Estabas peluqueando. Estaba peluqueándonos a todos. Bueno, maravilloso. Así quedaron porque en la pandemia pues no tenemos la posibilidad y además a mí todos esos retos me encantan. A mí me encantan aprender y bueno, ahí miremos a ver cómo nos sale. El pelo crece, o sea, si los trasquilé no importa, el pelo crece. Pues doctorado en peluquería con Diana Valencia, excelente. Diana, no, pues para nosotros de verdad ha sido un placer maravilloso tenerte aquí en Orígenes. Vamos a tenerte obviamente en la charla principal. Se los vamos a dejar de sorpresa para que todos se conecten al programa y a la charla de Diana sobre exoplanetas o sobre planetas o ciencias planetarias. No sé exactamente sobre qué nos vayas a hablar. Yo voy a estar muy pendiente. A la hora de la charla, yo tengo mi clase de ciencias planetarias de la universidad, pero ese día voy a mandar a mis estudiantes a que te escuchen a ti y voy a escucharte yo también. Así que de nuevo, mil gracias por hacer parte de este proyecto de Orígenes en donde queremos acercarnos a los colombianos que hacen astrofísica en el mundo y a ustedes, como siempre, los esperamos muy juiciosos, muy puntuales en la charla de Diana y en el próximo programa de Orígenes. Hasta luego. Gracias por tenerme y espero que todos vengan porque me encantaría contar las cosas nuevas que estamos haciendo porque hay unas cosas súper chéveres que quiero enseñarles. Gracias. Nos vemos en el próximo Orígenes. Gracias. 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 Gracias.